¡Ya va 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 va! ¡Para! ¡Para! ¡Ehm! ¡Echí voy! ¡Echí voy! ¿A dónde vas? Ok ¡Entonces no te equivocaste! ¡Ja ja! ¡Nos están girando Jimmy! ¡Escape! 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¡Que bueno! ¿Por qué están chingando estos veces? Te redita Siempre vienen Así te vas a reditar y el botón de restablecer Oye Chris, estás solito eh Es el botón que tienes que resolver Espérame amor ¿Qué has comido a todos los que nos vinieron? ¡Va! Voy a ayudarlo yo No, vamos, 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 acompáñate ¡Mátame, compíme! ¡Oh! ¡Qué vivo, qué vivo! ¡Me ha contado a un maldito! ¡Boni! 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 ¡Mata a Pola de nuevo! ¡En 200! ¡Buena, buena, buena! ¡De aquí a mi! ¡Aquí a ti! ¡Oh! ¡Doscientazo! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Cállate! ¡Para uno! ¡Cuidado! ¡Que de un ciento diez a este! ¡Es gente con el meter eh! ¡Que, que! ¿Cómo te va a perder a ti? ¡Mano le metió un 200! ¡Por qué te fuiste así bien, man! ¡Que! ¡Anda! ¡Que! 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 ¡Que!